Telcel Racing, la red de la velocidad Otro fin de semana plagado de emociones Nos ofrecieron Supercopa Telcel y la TAM Fórmula 2000 ¡El agua, el agua, el agua, el agua, el agua! La afición respondió llenando el graderío del Autódromo Eicocentro de Querétaro En un domingo lleno de colorido Velocidad, adrenalina, pasión y mucha belleza Fueron los ingredientes de una inolvidable jornada en la capital queretana Telcel Racing, la red de la velocidad